El sonido de la calle ¿Qué tal es? Que por cierto, hay que hablar también de esta visita que tuvimos Ah, claro, claro Cruz Verde A la Cruz Verde, acá en Zapopan Y por ejemplo, y bueno, o sea, pues digo, algunos ya vieron ahí la publicación y pues entregamos unos uniformes de parte de Red de Bondad que es una asociación que está ayudando al personal médico, al sector médico y al acercarnos ahí, al poder, al platicar con estos doctores y con estas personas o sea, la neta, pues ellos tienen otra, como otra perspectiva pues o sea, entonces sí, por ejemplo, ellos sí están más preocupados porque por ejemplo, de Puerto Vallarta ya estaban llegando personas que ya no cabían allá y las estaban trayendo en helicóptero a esa unidad para atenderlos y de ahí los mandaban a otro hospital por si los tenían que canalizar o lo que sea entonces como que la cosa sí se está poniendo complicada según este el director del hospital pero por ejemplo, antes de hace unas semanas, o sea, antes de eso, todos esos meses atrás que van creo que tres o dos, ¿cuántos meses van ya de este pedo? Más, ¿no? Como tres Bueno, te das cuenta que pues todos esos meses, güey, pues no llegaron casos, güey, porque pues este güey nos dijo así de que no, pues no había apenas, o sea, pero ya se está saturando y yo así de que pues ahí viene lo bueno papantlas Y por ejemplo, y digo, y platicándoles también un poco, o sea, como de lo que pudimos ver y aprender de esta experiencia es que, por ejemplo, la situación que tienen en ese hospital y me imagino que en otros es que no tienen, o sea, tienen trajes para el COVID pero son desechables, o sea, no se pueden lavar entonces imagínate que tienen una cantidad limitada de trajes y cada que usan uno pues lo tienen que tirar y son desechables entonces se les iban a acabar y ya no les iban a dar más, ¿no? Y como que ya les quedaban pocos y apenas están empezando a llegar los casos y apenas están empezando a saturar los hospitales entonces ellos estaban ya un poco preocupados porque no iban a contar con el, o sea, pues sí, ahora sí que con los recursos para combatir el COVID, ¿no? Y nos enseñaron ahí, por ejemplo, una carpa que es una carpa que tienen en el estacionamiento que es donde desinfectan a toda la gente de las ambulancias, ¿no? Y los posibles contagios de COVID Entonces, pues está complicado y la neta, o sea, pues sí hay que tener cuidado hay que guardarse si se puede, o sea, yo creo que es salir nada más a lo necesario y con sus precauciones, ¿no? Porque, pues sí, la neta es que platicando con estas personas sí te das cuenta que, pues que, porque uno luego no ve, ¿no? Y uno escucha muchas cosas, ¿no? En las redes ¿Qué pedo? ¿Cómo te sentiste tú al entrar ahí donde estaban estos güeyes ahí todos chingados, güey? No, no mames Ah, ¿dónde estaban los pacientes con COVID? No, no, no Nos metimos al... nosotros no nos metimos con pacientes No, nosotros no quedamos ahí, güey Esos estaban más lejos, ¿no? Esos estaban, y luego en un área como cerrada, ¿no? Ajá No, nosotros nos pasamos a los que reciben de que vienen navajeados, baleados, atropellados Sí, 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 esto sí No, mames Sí está, cabrón Y el güey, pásale por aquí Sí, sí, sí No, y luego la neta, pásale por aquí Y luego había una persona, pues había un ruco ahí, o sea, como... O sea, pues... Pues enfermo, güey, herido, quién sabe, ¿no? Entonces como que... Híjole, cabrón, es incómodo Pero ¿sabes qué? Sí, güey, yo me acordé ahora que me operaron, güey Pues te ponen... ahí llegas, güey Sí, no, no, no Es incómodo, pero pues es la realidad también O sea, yo sí dije, verga, güey Así de que, pues sí, pues la vida... La vida sigue, o sea, aparte del COVID hay muchas cosas más, ¿sabes? O sea... Sí, o sea, yo también he estado ahí, güey, así, acostadillo y pues... Sí, sí, sí O sea, pero más bien es como reconocer la labor que hacen esta gente Como todo el... pues todos los médicos y todo... Sí, sí, nos dieron un tour ahí A todos los que están expuestos también, güey, porque... Pobre raza, güey, la agreden y... No, es que aparte... La tienen muy cabrona, pues... Están expuestos a muchas cosas Y luego aparte se tienen que... Ellos son los que se tienen que enfrentar... Ellos sí están en contacto con gente que... Que tiene el virus Y luego no tienen los trajes, no tienen... Hay hospitales donde usaban bolsas de basura, güey Red de Bondad le tocó donar a hospitales Donde literal ya usaban bolsas de basura, güey, como trajes No mames Entonces... O sea, y no nomás aquí en Guadalajara También en Hermosillo y en otros lugares, ¿verdad? Pero... pero es que sí está cabrón, güey Y la neta, nosotros ahorita lo que andamos haciendo es Nos estamos acercando a cierta... A ciertas hospitales y lugares donde estamos viendo si tienen necesidades, ¿no? O les hace falta recursos o algo así para ver cómo podemos ayudar, ¿no? Y eso también es algo que ahorita hemos estado trabajando, ¿no? Ya nos comprometimos en tocar ahí en la pinche Cruz Verde Después... Ojalá se arme eso, ¿eh? Ahí para los de la curva y la Cruz Verde ¡Amaña! Pon el taba, pónganse pilas Y luego el chat le pone ¡Es todo mi taba! Saludos al Axel Anaya Axel Anaya, te mando un saludo, hermano Fue mi tatuador Bueno, Axel, mira El que me tatuó casi todo Saludos al Axel ¡Excelente! Axel, Axel me hizo esto